¿El más gracioso o el más jodón del grupo? El más jodón, Ger. ¿Quién es el que llega tarde siempre al desayuno? Tarde al desayuno, sabés que el Vila llega de los últimos a llegar, siempre. ¿El más intelectual, el que vuela más? Erick Dos Santos o Pipelea. ¿El más exquisito para la comida? El Alfar. Sabe todo acerca de toda la comida, de qué comida te hay que comer, que la fruta más oscura no se quede, que la verdura de tal color no se quede, ni la otra, cosas raras. ¿Quién canta mejor? Tone Mieles o Jermán Kessler. ¿El más futbolero? El más futbolero, Millo.